Son, al final, un reclamo de marketing que es, o al menos como yo lo considero, es cualquier mensaje que tiene un fin publicitario. El problema es que aquí están algunos regulados por ley, otros no. Estos que comentábamos, sobre todo, entran dentro de la categoría de declaraciones nutricionales, que tú para decir un alto en proteína, un fuente en proteína, sí que tienes que llegar a cierto porcentaje, igual que el resto que hemos comentado, incluso un light, que es un 30% menos del contenido calórico. Pero luego está el, los que yo, tienen más que ver quizá con el proceso tecnológico, el casero, de la abuela, tradicional, hay como hay muchas mezclas. Y claro, la gente no está, aunque a nivel técnico aquí lo contemos, la gente no le importa tres pimientos si una cosa lo pone en la ley o no, lo que quiere es, ¿esto qué significa? ¿Esto es bueno para mí? ¿Es malo? No sé qué opinión tienes, por ejemplo, has visto que en México, en Chile, sobre todo en países de Latinoamérica, está cada vez moviéndose más, están estos sellos negros, los octonos negros, que son súper potentes, que aquí en España los miramos con mucha admiración e incluso envidia por la parte de, sobre todo, nutricionistas y dietistas, ¿no? Porque es como, estás, si es alto en azúcares, me lo pone bien directamente y ahí no hay historias, ¿no? Que contar. Sí, de eso hablamos en el libro, hablamos un poco de ese apartado frontal del etiquetado, donde podemos ver, por un lado, lo que en España no es obligatorio, que sería el Nutri-Score, que es opcional, que valora de la A a la letra E, si un producto a nivel de nutrientes, pues, por ejemplo, tiene muchas calorías, tiene bajo contenido en azúcares, entonces te sale un ratio que te lo categoriza de la A a la E, o una fórmula. Entonces, los países latinoamericanos tienen unos sellos muy grandes, por cierto, que están regulados en tamaño y obligatorios en algunos países, donde no genera confusión, es decir, si unos cereales llevan X cantidad de azúcares y pasan ese umbral, ya sale un octógono de exceso de azúcares. Entonces, es, digamos que un indicador o unos sellos mucho más claros que lo que puede parecer actualmente el Nutri-Score, que al final, el Nutri-Score sí que nos sirve para comparar alimentos de una misma categoría, pero enseguida nos confundimos y que incluso alimentos que realmente son unos saludables y otros no tan saludables, tengan una letra A, como pueden pasar con unos copos de avena y unos chocapixas, unos cereales chocolateados con azúcar añadido, tienen el mismo Nutri-Score, por lo menos hasta el año pasado. Sí, el tema del Nutri-Score es un melón que llevamos desde hace muchos años siguiendo. Pero parece ser que, como tú bien decías, es voluntario a día de hoy, al menos aquí en España, pero parece ser que es el sistema que más le gusta a la Unión Europea y no paran de insistir en que sea algo obligatorio próximamente. De hecho, he leído esta mañana una noticia que decía que incluso quieren impulsar, porque esto tiene origen en Francia a gran parte, quieren hacer como un Nutri-Score para el tema del bienestar animal. O sea, con el mismo tema de reclamo, ya temas de sostenibilidad, también otros mecanismos. Es como que yo lo que veo aquí es, no sé si tú qué piensas, como que queremos, si ya de por sí hay demasiada información en los envases, queremos sobreinformar a la población y una vez más, luego la gente realmente lo que necesita no es eso. La gente, hay problemas de sobrepeso, de obesidad, porque comemos muy mal, porque la gente se hincha a ultraprocesados, no tiene clara cuáles son las prioridades, tenemos un estilo de vida súper intenso, que da poco lugar en ocasiones para hacer deporte, para centrarnos en tomar el sol, en pasear al aire libre y estas cosas. Es un tema complicado y yo no sé a qué punto vamos a llegar, porque claro, si cada vez más las autoridades se esfuerzan en querer informar, que tiene sentido, hay también estudios que nos muestran que las etiquetas de este tipo, incluso los Nutri-Score bien aplicados, pueden tener ventajas. Los sellos negros de Chile y de México también lo tienen, pero no sé yo hasta qué punto tanta, tanta información es necesaria. Desde luego es un punto bueno de transparencia para el consumidor, porque tú al final cada vez vas a saber más qué estás comiendo y ya puedes decir si comerlo o no, pero para un usuario básico o promedio que no quiere complicarse la vida, que la nutrición no le importa en absoluto, nada más que lo que le afecte a su cuerpo, que es la mayoría de las personas, aunque a nosotros no nos interese mucho, creo que va a ser cada vez más complicado, no es esto como lo ves tú. Al final deberíamos priorizar lo primero, alimentos o productos que no tengan ningún tipo de indicador, porque esos son los que realmente van a ser buenos en principio. Nos imaginamos un pollo, un pollo no va a llevar el Nutri-Score, por lo menos, no sé si en Francia... Claro, porque luego está el tema de separación entre si son alimentos frescos y tal, que es verdad que muchos de ellos directamente no se llevan, porque si tú lo compras o vas a la carnicería o a la pescadería no va envasado como tal, ni siquiera lleva un etiquetado nutricional muchas veces. Exacto, o sea, los productos que son frescos que debemos priorizar, nos olvidamos prácticamente del etiquetado. ¿Qué sucede? Que al final, cuando vamos al súper, tenemos miles de productos, todos ellos con su etiquetado y ahora, cada vez más, como estás comentando, con diferentes sellos, advertencias, más información para el consumidor y que el consumidor, si no se le forma, no va a saber interpretar. Por ejemplo, el sello de bienestar animal, como que hemos comentado, pero más importante es entender, por ejemplo, cuando ponen el sello bio o el ecológico, que está regulado por la Unión Europea. Y queda muy relacionado con eso también. Sí, con la sostenibilidad final. Bueno, ahora también se promueve mucho más la proteína de origen vegetal, que imagino que de aquí a unos años el consumo de carne irá reduciéndose, por lo que creo que... Luego, ¿sabes qué pasa? Sigue aumentando paradójicamente. Estamos súper esforzándonos un montón y, bueno, ya todo el tema de proteínas alternativas, tipo carne artificial, insectos que están muy de moda, algas tipo espirulina y luego también proteína a partir de hongo, de micelio de hongo. Son como cosas que, una vez más, son muy de nicho, pero es que la realidad es que a pesar de todos estos esfuerzos, los datos nos muestran que seguimos comiendo más carne. O sea, es una cosa que ya que... Va a llegar un punto en el que el sistema va a colapsar, más que nada por, bueno, todo lo que comentabas. Y luego, para que el tema de lo ecológico lo vio, la gente tiene mucha confusión. Esto también levanta muchas ampollas porque la gente se piensa que el pollo normalmente tiene hormonas, le pinchan hormonas antibióticos para tal, que todo está súper, casi envenenado, ¿no? Y es un plan, a ver, la industria alimentaria no quiere que te mueras, no quiere envenenarte, quiere que sea cuanto más tiempo vivo mejor para seguir consumiendo productos. Y es verdad que para muchas empresas, pues si una empresa hace golosinas, bollería, su prioridad número uno no va a ser la salud, está claro, va a ser la parte organoléptica y que el producto esté bueno. Al final las empresas buscan la máxima rentabilidad. Entonces, pues bueno, muchas veces la calidad de los productos frescos se reduce, la calidad de los animales, pues bueno, podemos ver, por ejemplo, en el caso de los huevos de gallina, diferenciarlos por número, pues nos sirve para ver un poco la calidad de vida que ha tenido esa gallina en cuanto a movimiento. Por eso los animales igual, nos puede guiar un poco, que sea, por ejemplo, una vaca que sea de pastoreo, que esté libre. Entonces ahí, pues bueno, significa que, oye, ese animal ha tenido una calidad de vida mejor, en teoría, y también lo que dicen algunos estudios científicos, es que también se ve reflejado en el perfil de ácidos grasos de esa carne, o sea que la carne debería ser de mejor calidad. Es algo importante el tema ecológico, por ejemplo, la carne o productos frescos vienen muy bien. No nos olvidamos de que las vacas están hormonadas para producir más leche o les echar algún tipo de vacuna que nos va a mutar los genes o seguimos pensando en ello. Y luego están otro tipo de productos, sobre todo en Francia, con el sistema de etiquetado. Ellos sí que lo tienen más regulado el sistema ecológico, que también puntúa. Cuando hablamos ahora de aplicaciones, que espero que entremos un poco en materia, Yuka, por ejemplo, puntúa a favor que un producto tenga el EcoScore, creo que era así, el EcoScore. Entonces, al final, en otros países sí que se promueve mucho más todo lo que es lo ecológico. Pero luego, en la práctica, que sea ecológico no significa que sea un producto más saludable. O sea, tenemos que diferenciar en ese sentido que un producto Eco puede ser igual de malo, o mal fabricado por rentabilidad de la industria, que un producto que no tenga la etiqueta Eco. La etiqueta Eco o Bio, que es lo mismo básicamente, obedece a una normativa europea que habla de cómo se produce, cómo se cultiva, pero no habla de salud en ningún momento. Luego, es verdad que, en algunos casos, lo ecológico lleva ligada a una mayor calidad, pero porque se elige la mejor manzana, la mejor pera, porque está en unas condiciones mejores. Pero incluso hay estudios que muestran que a nivel nutricional no tiene más vitamina C, o no tiene más nutrientes, ni siquiera es más beneficioso. Y luego está el tema del bienestar animal, que claro, cuando hay... Ya digo yo, me hace mucha gracia porque nos enfocamos y esforzamos mucho en lo del bienestar animal, en que la carne esté mejor y tal, y luego el que el animal no ha sufrido, pero al final al bicho te haga más o menos daño y tengas una mentalidad más pro-animalista, ¿no? Al bicho te lo matas para comértelo. ¿Que es mejor que viva mejor más tiempo? Puede ser, pero no nos... O sea, estamos poniendo parches a algo que es, oye, si te preocupa el bienestar animal, no comas animales o reduces su consumo, también por un tema de sostenibilidad, pero es como que nos ponemos cada vez más justificaciones a cosas que son un poco extrañas bajo mi punto de vista. Y luego en el tema ecológico es eso, que hay mucha gente que se piensa que el resto de comida convencional está contaminada, tema de pesticidas, la gente no sabe que los productos ecológicos también tienen pesticidas, pero de otro tipo, por ejemplo, que no son artificiales, son naturales, pero es lo mismo. Sigue siendo pesticidas, esto es como al final los aditivos, que hay de origen natural y de origen artificial, y al final incluso la fórmula química es exactamente la misma, ¿no? Entonces siempre tenemos ese miedo a, oye, si no es bio, ¿qué me estarán metiendo? O si lleva este aditivo porque me están añadiendo químicos que son prejudiciales para nuestro organismo, y no. Al final, tenemos que pensar que también un producto bio sí que puede ser mejor en diferentes aspectos. Apertor.